Y aparece el voto electrónico de la OMP, se demoran semanas. ¿Aquí es el voto electrónico? Buena, buena. Buena. Por favor, apaguen su micro, por favor. Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 37 votos a favor. 54 en contra. 34 abstenciones. Han votado a favor de la cuestión de confianza 37 congresistas. En contra, 54. Abstenciones, 34. En consecuencia, no ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Pedro Cateriano Veído, presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 82 del reglamento, se comunicará al presidente de la República la decisión del Congreso. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición, se dará por acordada. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se obtengan. La aprobación del acta ha sido aprobada. Se suspende la sesión. La aprobación del acta ha sido aprobada. Se negó. Entonces, no se dio el voto de confianza al gabinete cateriano. Habían sido consultados algunos constitucionalistas. El artículo 133 de la Constitución Política indica que si el Parlamento niega la cuestión de confianza, se produce la crisis de todo el gabinete. O sea, cae el gabinete y tiene que plantearse un nuevo gabinete. Es decir, el gabinete de cateriano está obligado a renunciar junto a todos sus ministros. Bueno, entonces tendrá que plantearse un nuevo presidente del Consejo de Ministros, un nuevo gabinete. Comunidad con lo dispuesto a artículo 82 del reglamento del Congreso, etcétera, etcétera. Ahora, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, acordó no otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Lo que pongo en su conocimiento a efecto de que se dé cumplimiento al establecido en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Perú y artículo 86 del reglamento del Congreso. Hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted, señor presidente de la República, las expresiones de nuestra más alta estima. Atentamente, Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso de la República, Luis Alberto Valdés Farías, primer vicepresidente del Congreso de la República. Ahí está la carta, están las firmas. Bueno, sin más, entonces, finalmente se ha hecho público ya este pronunciamiento y esta decisión por parte del Parlamento Nacional. Son las 7 con 23 minutos, así.